...de San Augusto Pacheco Hernández en este momento. Sí, claro. Bueno, este es un tema fundamental. Desde la legislatura tenemos que estar aplicando los medios de control. Pero también hay que hablar de esta situación que este gobierno del Estado asumió. Asumió un gobierno del Estado ahorita con una sequía atípica declarada según el meteorológico de Estados Unidos y el nacional, la peor en 150 años. Una sequía que ha batido el lazo ganadero casi en su tercera parte. Una sequía que ha batido en casi 30% los contundivos. Pero que también, pues, hay que decirlo, recibió un Estado con condiciones nacionales de seguridad inéditas. Inéditas en un gobierno del Estado y que se tuvieron que afrontar. Hay que tomar decisiones, hay que pagarse a veces. Por eso, tenemos la plena seguridad que lo actuado por el señor gobernador son las medidas del tamaño del problema. Ahorita, en el medio rural, siguen llegando los apoyos, medidas de auxilio. Tuvimos que enfrentar una helada atípica también. Y podemos ahorita hacer las comparaciones. Estuvieron en peligro de hambruna cerca de 300.000 indígenas. Y el gobierno del Estado sacó la cara adelante. No hablen de endeudamiento ante grandes problemas, grandes medidas. Hay que hablar también de que en el empleo, en el servicio temporal de empleo, hay estado en las comunidades más alejadas. Que se ha estado llevando agua. Hay comunidades cerca de Oginal en que se lleva el agua a más de 100 kilómetros. Para que las gentes puedan tener el vital hígado. Es una situación que necesitan hombres rectos, hombres cabales. Estaremos pendientes de que esos recursos estén ahí. No soy una persona, tendremos que ver distante al poder legislativo de manera respetuosa con el Ejecutivo. Ni agachado, pero tampoco irreverente. Soy una persona de causa. Soy una persona no de puestos. Estaré defendiendo tu patrimonio. Estaremos viendo a los municipios. Seré el primer fiscalizador de cada uno de los municipios que integran el décimo distrito. Estaremos pendientes de que esos recursos lleguen y se apliquen de la mejor manera. Pero hay que decirlo, ante grandes desastres, grandes deslizas y grandes ojos. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer con nuestra gente. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato por Movimiento Ciudadano Luis Carlos González Núñez hasta por dos minutos y medio en este momento. Bueno, en el sentido de la fiscalización, seremos muy estrictos en el gobierno del Estado, donde las iniciativas se presenten para que el gobierno del Estado practique a los municipios, las auditorías que sean necesarias y que se aplique la ley bien aplicada a las personas que cometan ilícito, que sean castigados, porque el pueblo reclama transparencia. Necesitamos sacar todos los huecos que hay en la ley. Tenemos una ley de transparencia que le faltan algunos incisos y algunos puntos en los que tenemos que trabajar. Mioqui va a ser la punta de lanza en la transparencia de sus finanzas. Mioqui quiere que todo sea transparente y lo vamos a lograr. Porque así como el municipio de Mioqui, el gobierno del Estado lo tiene que hacer para que el pueblo crea en sus autoridades. No es la disimulación y no es el compadrado y no es nada. Tenemos que trabajar conforme la ley. Las cuentas son claras, los números son específicos y las cuentas tienen que ser y se tienen que presentar. Tenemos que trabajar con la ley y tenemos que darle a los municipios lo que les corresponde, lo que se merecen y sobre todo que los dineros del pueblo sean utilizados para lo que fueran destinados. Es importante que la gente vuelva a creer en sus autoridades, que vuelva a sentirse la autoridad como parte del pueblo y como el pueblo como parte de las autoridades. Necesitamos trabajar en eso porque es muy necesario y es indispensable. Todos estamos en ese mismo canal. En el caso de Mioqui, todos se tienen que subir a la página de internet. Desde la compra de un lápiz hasta la compra de una maquinaria. Eso nos va a hacer la transparencia que todos queremos y que la gente sepa lo que está haciendo. Muévete por Mioqui, muévete por el décimo distrito. Muchas gracias candidato. Tiene la palabra el candidato por el Partido Acción Nacional César Carrasco Baeza hasta por dos minutos y medio en este momento. El gobierno del Estado deja mucho que desear en materia de transparencia de los gobiernos. Chihuahua está ubicada en los primeros lugares de corrupción y su índice de calidad de gestión pública ha descendido en los últimos años. Es necesario cambiar esa tendencia. Es imperativo lograr que el gobierno sea eficiente en los recursos públicos para, sobre todo, las cosas capaces de sacar adelante a los chihuahuenses con una administración transparente y confiable. Los recursos del Estado en el medio público deben ser aplicados para un destino y salir adelante toda nuestra gente. Por eso, impulsaremos la eficiencia a través de los presupuestos por resultados de la administración pública estatal y municipal. Que el presupuesto de verdad sirva para guiar las acciones de las administraciones mediante especificaciones de planes, programas, proyectos y obras que no solamente sea una lista de gestiones. Promoveremos una iniciativa de ley que permita la auditoría a las cuentas públicas el mismo año del ejercicio fiscal y que sean dictaminados cuando menos tres meses antes de su año en revisión. Se establecerán mayores sanciones a los que no hagan pública la información en los términos dispuestos por la ley. Se actualizará la ley de deuda pública del Estado para que proporcione un manejo responsable y prudente de los recursos que están pidiendo en crédito. Dentro de los planes y programas de austeridad se simplificarán los trámites. Se fortalecerá el esquema de pago en línea. Se impulsará la creación de sistemas estatales en coordinación hacendaria para que nuestros municipios crezcan gracias a las finanzas sanas. Ya lo hicimos en los finajas como presidentes municipales. Ya se demostró que podemos salir adelante sin deudas, sin pedir un solo peso y hacer obra pública. ¿Por qué no lo podemos hacer en el Estado? ¿Por qué como diputados no podemos obligar a que se lleve una finanza sanas en el Estado de Chihuahua? Soy César Carrasco y lo haré en el Congreso del Estado. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato del Partido Nueva Alianza, Vicente Aceres Franco, hasta por dos minutos y medio en este momento. Chihuahua es el cuarto Estado más encoblado del país. Y tenemos que revisar de fondo algunos aspectos iguales. Lo haré con algunos municipios que hay oscuridad en la aplicación de los recursos. He escuchado las voces y opiniones de la gente y algunas demandas. Y haré esa revisión en este municipio de Vio. Es importante destacar una auditoría a estos municipios para darles certidumbre y respuesta a los ciudadanos. Tenemos que identificar el endeudamiento en el que está vinculado como garantía y puente de pago. Tenemos que determinar los proyectos de inversión financiados dentro de esquemas multianuales. Habremos que evaluar el destino y los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos de financiamiento. Tenemos que revisar también el proceso de endeudamiento, iniciativa de la Ley de Ingresos, el proyecto de presupuestos de ingresos y la autorización del honorable Congreso local. Para el desarrollo, las diferencias entre los niveles de desarrollo tienen efectos dramáticos en las vidas de las personas, en la práctica, significan oportunidades y esperanzas realizadas o perdidas. Las desigualdades pueden expresarse en números para ordenar la información sobre el nivel de desarrollo y son cruciales para orientar las decisiones públicas y privadas que intentan reducir la brecha entre los municipios altamente desarrollados y aquellos rezagados. Para eso, tengo una propuesta territorial de desarrollo orientada a vincular el desarrollo de la acción pública para mejorar las áreas rezagadas y mejorar las condiciones de vida de todos los municipios. Quiero aprovechar el tiempo para que en este, el tema del campo que todos los políticos tocan y nadie le da respuesta ni al campo ni a sus habitantes del medio urbano. Debemos votar por Nueva Alianza este 7 de julio. Soy Vicente Aceves, tu candidato a dilutado, décimo misterio. Muchas gracias, candidato. A continuación, daré lectura a la pregunta que, de acuerdo al sorteo, le corresponde al candidato por Movimiento Ciudadano, Luis Carlos González Núñez. ¿Cómo comentar la participación para aquellas personas que no pertenecen a ninguna organización ciudadana y que puedan obtener los mismos apoyos? Para su respuesta, cuenta con dos minutos y medio en este momento. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. No necesitamos pertenecer a alguna organización, a algún partido político para gozar de ellos. Se dice y se ha comprobado que el 70% de la población no le interesa a la política. Y eso es verdad, porque los políticos se han encargado de que esta gente no crea en ellos. Y las organizaciones de cualquier tipo se han comentado para que a través de ellas se hagan valer sus derechos. Los ciudadanos tenemos derechos, no necesitamos organizaciones para reclamar, para exigir lo que nos corresponde. Somos nosotros en la política los que hemos hecho que esto pase. Yo los invito a que hagamos un acto de conciencia y que seamos las personas que los ciudadanos quieran que seamos. Porque nosotros como políticos hemos hecho que la gente deje de creer. Porque no necesitamos agruparnos en cuatro, en cinco, en diez o en veinte gentes para ejercer nuestros derechos. Somos ciudadanos, como todos, los que no tienen capacidades diferentes, los normales y los no normales. Tenemos derechos y tenemos obligaciones y las tenemos que ejercer. Nosotros tenemos que hacer valer eso. Este 7 de julio yo los invito a reflexionar sobre este sentido, a que hagamos un cambio, a que empezamos a movernos por MIOC y por el distrito. Este 7 de julio los invito a que votemos por el Movimiento Ciudadano y que sigan trabajando por el distrito. Gracias, candidato. La pregunta que corresponde al candidato del Partido de Acción Nacional, César Carrasco Baeza, es la siguiente. ¿Se tiene contemplada la formación de organizaciones civiles de discapacitados en el municipio? Tiene usted dos minutos y medio en este momento. Tenemos algo muy importante. Las leyes ahí están. En el Estado de Chihuahua hay 120 leyes y no las hemos aplicado. No hemos podido, como autoridad, como gobierno del Estado, como Congreso, de poder hacer un programa para que cada uno de los chihuahuenses conozca a ciencia cierta cuáles son mis derechos, cómo puedo exigirlos y a dónde puedo exigirlos. Ya ha estado bien en el Estado de Chihuahua de que contemos con tantas leyes, con tantas leyes, y no apliquemos una sola. Tenemos que hacer un programa integral, un programa que llevemos a cada uno de los ciudadanos a decirles cuáles son sus derechos. Debemos decirles a cada uno de ellos y hacer un programa integral. No nada más a las personas de capacidades diferentes, no nada más a las madres jefas de familia, no nada más a todos esos gentes del campo, no nada más a los indígenas. Tenemos que llevar ese libro, tenemos que traducirlo a su idioma, tenemos que llevar eso para que todos los chihuahuenses les exijan a todas las autoridades, a los presidentes municipales, a los diputados, que nunca vuelven, por cierto. Tenemos que hacer que todos nosotros llevemos a cada uno de los ciudadanos sus derechos y no nada más de capacidades diferentes, también de derechos humanos, también de esas obligaciones que tiene el Estado de llevarnos a nosotros nuestros programas. No únicamente llevemos subsidios en tiempos de campaña. Yo estoy de acuerdo que ahorita cruzamos una sequía y cuándo nos preparamos para la sequía. Y cuándo ha sido que nuestros gobiernos estén preparados. Debemos llevar esas leyes, debemos de aplicarlas y debemos estar que nuestra gente también sepa las obligaciones de cada uno de las autoridades, porque también las autoridades se hacen ciegas, también las autoridades no permiten que los vecinos, que nuestra gente pueda exigirles. Entonces, en Ojinaga se llevaron becas para personas de escasos recursos, se llevaron becas para las familias de escasos recursos, se llevaron becas para la gente que tiene una capacidad diferente. ¿Por qué no las llevarlas en todo el Estado? Así como se hizo en Ojinaga, así se debe hacer en todo el Estado. Muchas gracias, candidato. La pregunta correspondiente a el candidato del Partido Nueva Alianza, Vicente Aceres Franco, es, ¿qué mecanismos implementarían para garantizar la participación ciudadana en todos los aspectos de la administración pública? Cuenta usted por dos minutos y medio en este momento. Cada propuesta legislativa debe estar incluida en las oportunidades de bienestar a las familias, a los jóvenes, a los capacitados y adultos y a los jóvenes. Es importantísimo la participación ciudadana en cada una de las situaciones legislativas. Para un mejor desarrollo, orientaré y gestionaré cada proyecto que promueva la sociedad, dando una respuesta con fluidez y certidumbre a los beneficiarios. Junto con los municipios, buscaré la gestión para impulsar una nueva política empresarial con programas más eficientes que apoyen a los pequeños, medianos y grandes empresarios. El desarrollo y el bienestar siempre van de la mano con las aspiraciones y las exigencias de un pueblo cansado de esperar y tenemos que proponer y hacer una política diferente. Ante la demanda permanente de más y mejor desarrollo, tanto del área urbana, colonias populares y el área rural de nuestros municipios, trabajaré de manera atenta a la gestión que presente nuestra sociedad. Gestionaré y orientaré cada proyecto comunitario. Nuestro proyecto tiene que ser un programa de acción, una nueva relación política entre el gobierno y la sociedad. Aquí la sociedad no debe estar divorciada del gobierno, siempre debe estar de la mano. Llevaremos a cabo jornadas intensas de salud en los municipios del distrito, atender con brigadas especiales para que la gente que menos tiene, en especial a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes. Rescataremos e instalaremos de manera formal un almacén medicinal en nuestras oficinas de enlace y brindarlas de manera gratuita a quien lo requiera. Soy tu candidato por Nueva Alianza, Vicente Aceres Franco, y este 7 de julio, vota por Nueva Alianza. Muchas gracias, candidato. La pregunta que corresponde al candidato unidos por más progreso, PRI-PT, César Augusto Pacheco Hernández, es la siguiente. ¿Qué estrategia propone para optimizar los recursos económicos de cada municipio? Cuenta usted con dos minutos y medio en este momento. Y bueno, primero, para nada, quiero hablarle al candidato de Acción Nacional. Son más de 120 leyes las que existen de observación general en el Estado. Y yo creo que se convencerá hoy en el mandato del derecho porque a todas se las voy a enseñar. No más el Código Civil tiene más de 1.500 artículos. ¿Qué vamos a hacer para optimizar los recursos? Por supuesto, es una política nacional. Es una política nacional de ajustar el cinturón todos los municipios y el Gobierno del Estado lo está haciendo. Es una instrucción desde la Presidencia de la República de empezar a eficientar y que los recursos sean optimizados. No podemos seguir con el despilfaro. El Gobierno del Estado se está desapareciendo la flota de 8 cilindros. Unos vehículos de 4 cilindros. Pero sinceramente, es mucho más allá donde tendremos que ir. Tendremos que estar viendo que de veras en el décimo distrito se llegue a la gente, se lleguen esos recursos. Pero con proyectos bien concretados. No el asistencialismo. No el siempre estar dando la despensa. No siempre estar dando la beca. Que bueno, a ningún lado nos llevan. Tenemos que irlo por los proyectos estructurales. Que se agrupe la sociedad. Que se agrupe y empiecen a guinar a la pequeña empresa. A esa es a la que le tengo fe. No creo mucho en el sistema maquilador. Creo que sean las mismas mujeres, los jóvenes, los hombres, los adultos mayores, los dueños de su destino. Por eso vamos a llevar esas oportunidades. Pareciera que Okinaga está en bonanza. Pareciera que Okinaga está en las mejores condiciones. Es muy diferente de lo que yo he ido recorriendo al paso de esta campaña. Hay tanta necesidad. Por eso, en la institución de recursos, hemos puesto la maestra. Desde el gobierno federal y con César Duarte Jaques, se están haciendo las acciones para que se haga más o menos. Pero sin duda, tenemos el rumbo, vamos bien, se sigue implementando los programas para atención a la sequía, el mejoramiento de ganado. Ahí están llegando los borrajes, el maíz, que se está aprovechando la oportunidad histórica que se retomó la rectoría del Estado, de la educación. Y ahí está la prueba. Se han creado más bachilleres en estos tres años que en los últimos seis años. Vamos por educación, vamos por salud. Ahí vienen las universidades tecnológicas. Aquí tiene que tener una universidad tecnológica. Por eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Soy César Pacheco. Dame a tu voz, don presidente de Julio. Hay proyecto, hay rumbo. Gracias, candidato. Entramos al momento de réplica para la cual dispone cada uno de ustedes, candidato, un minuto. Tiene la palabra el candidato por el Partido Acción Nacional, César Carrasco Baez. Y ahora, en este momento, un Estado endeudado compromete a generaciones futuras. A partir de eso, ata de manos a las administraciones por venir. Tenemos que ser la sociedad incluyente. Tenemos que estar como sociedad sabiendo en qué se gastan nuestros recursos, nuestro endeudamiento. El déficit público ha demostrado una mala administración y deficiencia de gestión ante la opinión pública. Amigas y amigos, yo no vine a rendir ningún culpa a ningún personaje. Ni a un presidente, ni a un gobernador. Yo estoy aquí porque quiero ser la propuesta de los ciudadanos. Yo estoy aquí porque quiero ser el beneficio de los chihuahuenses. Yo estoy aquí porque ya he escalado, no únicamente un puesto. He aumentado los puestos, como lo comenta mi compañero, pero en escala. He sido regidor, he sido síndico y he sido presa. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato por el Partido Nueva Alianza Vicente Aceres Franco, hasta por un minuto, para su réplica en este momento. Nuestro eje principal, fundamental y permanente es la educación en el Partido Nueva Alianza. Y durante muchos años se nos ha indicado a los maestros sobre la calidad al servicio. Pero mientras no haya infraestructura adecuada, no se le invierta a la capacitación, no se le invierta a las reformas de las escuelas normales. Mientras no mejoren las condiciones para desempeño, no tendremos escuelas de calidad. Y no se podrá mejorar la calidad de educación mientras los niños sigan llegando con el estómago vacío y viviendo bajo un estrés permanente de la violencia e inseguridad que vive este país. Necesitamos que la educación amplíe los procesos capilares de la sociedad. Necesitamos un proyecto educativo que sea de cobertura nacional, porque no lo hay. Necesitamos... Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato, unidos por los más progresos, el señor Augusto Pacheto Hernández, para su contra-réplica hasta por un minuto, para su réplica, perdón, hasta por un minuto, en este momento. Ni culto ni reverencia, candidato. Yo creo que en mi casa me educaron a reconocer humildemente los esfuerzos de mexicanos que están luchando por cambiar el destino en nuestras regiones y en nuestro país. Por supuesto, que ahorita pueden comparar el estado de Chihuahua con Canaulipa en Michoacán. Hay mejoras, nos falta mucho por hacer. Por supuesto que nos falta mucho por hacer. Y estamos capacitados para ello. Por eso nos hemos formado en la cultura del esfuerzo. Por eso nos hemos formado fuera de un puesto público. Ahora resulta que hay que tener el haber sido presidente municipal para llegar a la legislatura. Y qué decía cuando quiso ser regidado. Por eso vamos, por eso vamos en estas propuestas, en estas propuestas viables que estamos proponiendo para el décimo inscrito. En su desarrollo, el potencial turístico que tiene, esa vocación natural de violencia de la gente. Por eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer por nuestra gente. Vota este 7 de julio por los candidatos del PRI. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato por muy bien posicionado, Luis Carlos González Núñez, hasta por un minuto para su práctica en este momento. Mientras nos desgarramos las vestiduras, tenemos una realidad no muy agradable. Tenemos un almacenamiento de las presas de un 24 boquillas, un 20% de las presas víctimas. Tenemos en cuenta un problema grave de que a lo mejor el siguiente círculo de agrícola no se abra. Es una realidad de que todos los que aquí estamos vivimos del campo y de la agricultura. Es una realidad de que no hemos hecho nada para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer si no llueve? Tenemos un asolvamiento de las presas que desde el 94 oscila alrededor del 25%. Tenemos un problema de que no tenemos abastecimiento de agua. Hay que ver eso y hay que pensar antes de actuar. Muchas gracias, candidato. Para su contra réplica tiene la palabra el candidato por el partido Nueva Alianza hasta por un minuto en este momento. Tomando en cuenta que el tema educativo debe ocupar los espacios más importantes de la agenda. No se deben escapimar en esfuerzos de carácter legislativo para corresponder a las exigencias de carácter educativo. El insuficiente presupuesto destinado a la investigación aumenta indirectamente la deserción. Por eso se deben de ampliar los índices de egresados de los estudios de educación básica y media superior. Para que de esta manera se puedan tener más educandos estudiando una carrera técnica o profesional. Y eventualmente. Pero hay que señalar que necesitamos más espacios escolares. Ya que de los 300 mil jóvenes solo hay 100 mil espacios. Y quiere decir que 200 mil quedan sin estudiar. Soy Vicente Aceres del partido Nueva Alianza. Vota por él. Muchas gracias candidato. Para su contra réplica tiene la palabra el candidato unidos por lo más progreso IPT. César Augusto Pacheco Hernández hasta por un minuto en este momento. Claro que sí. Vamos por la salud. Vamos por el empleo. Vamos por la educación. Yo creo que estamos viendo este gran empuje. Lo vamos a seguir sosteniendo. Vamos echados para adelante. Soy gente de compromiso. Soy gente, soy una gente bien nacida. Vengo de la cultura del esfuerzo. Te pido tu apoyo. Vamos con rumbo. Tenemos que decidir y hacer este partíaco asistórico. Y empezar a decidir estas nuevas generaciones del México que queremos. Te entiendo a ti madre de familia. Te entiendo a ti joven. Te entiendo a ti en el motor porque yo he sufrido. En carne propia. Todas las necesidades. La falta de agua. Los insumos caros. La energía cara. Y vamos a tratar de dar las soluciones. Por eso te pido este apoyo. Vamos, presidente de Júlio. Por los candidatos del PRI. Porque tenemos rumbo. Soy César Pacheco. Y espero tu voto. Gracias, señor presidente. Para su contra réplica tiene la palabra el candidato por Movimiento Ciudadano Luis Carlos González Núñez. Hasta por un minuto. En este momento. Es importante recalcar. Que de no haber un ciclo agrícola subsecuente. Vamos a sufrir las consecuencias. Desde ya. Tenemos que estar trabajando en alternativas. De solución. Desde ya tenemos que estar trabajando. Todos.